Por eso quiero cada día, cada día más te va, cada día más te va, ayúdame, ayúdame. Te he vuelto, y en mi habitación, yo te mandaría, ayúdame, 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 ayúdame. Te he vuelto, y en mi habitación, yo te mandaría, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Te he vuelto, y en mi habitación, yo te mandaría, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Te he vuelto, y en mi habitación, yo te mandaría, ayúdame. Te he vuelto, y en mi habitación, yo te mandaría, ayúdame, ayúdame. Tú eres maravilloso, tú eres maravilloso. Te he vuelto, y en mi habitación, yo te mandaría, ayúdame, ayúdame. Te he vuelto, y en mi habitación, yo te mandaría, ayúdame. Te he vuelto, y en mi habitación, yo te mandaría, ayúdame. Te he vuelto, y en mi habitación, yo te mandaría, ayúdame. Te he vuelto, y en mi habitación, yo te mandaría. y yo te amo y mi hijo no tiene la vida apagada no te has puesto, tú no te has puesto cueste lo que te cueste y al barrio en su piel y te has puesto, tú no te has puesto el griso que tiene, el griso que habla el griso que tiene, la vida apagada no te has puesto, tú no te has puesto y yo te amo, 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 te amo Gracias por ver el video.